ha querido recordar esta mañana todos los actos que se van a llevar a cabo en los próximos días y que se han organizado desde la Concejalía de Cultura. De hecho mañana miércoles continuará el ciclo de conferencias sobre la calle de arriba con la que se lleva por título la calle de arriba un reto para la dinamización del comercio y el diseño urbano. Será a cargo del arquitecto oriolano Federico Lizón Arques. Por la tarde se inaugurará en la sala San Juan de Dios la exposición mezclados de María Dolores Murá y Javier Rojo y en la plaza Villa Manuel los miembros de la asociación Orihuela 2010 representarán don Juan Tenorio. Mañana un día intensísimo porque hay tres actividades por una parte continuamos con la programación del ciclo de conferencias sobre la calle de arriba en este caso la conferencia se titula la calle de arriba un reto de dinamización para el comercio y diseño urbano y la conferencia correrá a cargo precisamente de un arquitecto oriolano Federico Lizón Arques. También en la sala San Juan de Dios inauguramos mañana la exposición mezclados con María Dolores Murá y Javier Rojo y en la plaza Villa Manuel a las nueve y media tendremos a cargo de la asociación de Orihuela 2010 la representación la lectura de don Juan Tenorio de José Zorrilla. Ya el viernes en la lonja se inaugura la exposición fotográfica una mirada hacia el Nepal de Vicente Fabregat. El sábado en el Teatro Circo se realizará la obra de teatro un crimen perfecto con Jorge Sanz y Elena Furiase.